Bueno, como ya les decía, íbamos a hablar de historia. Ha llegado el momento y está aquí Isabel Revuelta y el día de hoy a propósito de esta inédita celebración a la guadalupana que está en puerta el día 12, el día de la Virgen de Guadalupe, el día de la Virgen Morena, pues en esta ocasión está cerrada la basílica. Yo no sé si por primera vez, ¿en cuánto tiempo será? Isabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días. Qué fantástico hablar de esta historia que además es de nuestras primeras caras como mexicanos. ¿Por qué? Porque la Virgen de Guadalupe está metida en nuestro ADN. Podemos tener cualquier religión y sin embargo los mexicanos somos guadalupanos. Guadalupanos, claro. Entonces, ¿por qué desde 1531, imagínate cuando se da las primeras apariciones, que la gente lo habla como mito, la gente lo habla como fe, como que realmente sucedió? Eso es aparte. Lo que realmente pasa en este México, en este virreinato, 10 años después de la caída de México Tenochtitlán, es que estas apariciones hablan de ese sincretismo religioso sin el cual no hubiese podido darse la evangelización. Se mezclan las dos religiones, la cosmovisión indígena, ya tenía una adoración en el Cerro del Tepeyac a una deidad femenina que le llamaban Tonantzin, nuestra madre. En ese cerro, más o menos por el 18 de diciembre al 7, 8 de enero, eran las peregrinaciones. Entonces, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe, digamos que el lugar era fácil para las primeras generaciones. Ya se adoraba ahí a una deidad, que además era nuestra madre. Ahora, la advocación mariana, la advocación de la Virgen de Guadalupe, las vírgenes han sido siempre en la religión católica un elemento de cohesión y un elemento de vinculación con los fieles. Entonces, llegan los frailes mendicantes y les explican del culto mariano y les explican también de la Virgen de los Remedios, que va a ser la muy española virgen que queda. Pero cuando aparece Guadalupe, cuando aparece en el Tepeyac y cuando es un indio chichimeca el que va y le dice a Fray Sumárraga, el primer obispo, hay una aparición, hay una mujer, hay una madre nuestra y además con los rasgos físicos ya de este pueblo mestizo. Es la primera vez que tenemos cara como pueblo, como pueblo mexicano, como mestizaje. Entonces, el sincretismo religioso que se va dando a partir de todo esto y no nada más con las advocaciones de las vírgenes, los santos, un San Isidro Labrador viene siendo un Tlaloc. O sea, el panteón náhuatl con los santos mexicanos se da muy bien el tema sincrético. Y cuando finalmente, en todos estos intentos por cambiar la cosmovisión de los indígenas, les dicen los frailes, la religión cristiana ya hubo un sacrificio humano, no lo tienen que hacer ustedes en las guerras floridas, no los tienen que sacrificar ahí, ya Jesús lo hizo por ustedes y se toman el cuerpo y la sangre de Cristo en este nuevo ritual. Claro. Vino como... A mí y yo al dedo, tal cual. Tal cual. Tal cual quedó ese sincretismo. Pero entonces, hoy estamos festejando uno de los elementos fundacionales de México, como ese México mestizo, como ese México que ya no hay que decir mestizo, ya somos eso, mexicanos. Sí. Y la Virgen de Guadalupe está en nuestro ADN desde el momento que nos fundamos, 10 años después. Pues desde entonces la seguimos, la estamos celebrando y hasta los que no son católicos son guadalupanos en este país. La realidad es que sí, es uno de los grandes emblemas de lo mexicano, la Virgen de Guadalupe. Y pues bueno, no por ser una época de pandemia, no porque cierren el Templo Mariano, no porque evita o disminuye esta fe inédita en el mundo a una virgen como es la Virgen Morena. Guadalupana, porque además como historia, tú tienes un relato hecho por un Antonio Valeriano, también muy temprano, un discípulo de Saogún, que escribe Nikan Mopohua, la historia de la aparición en Náhuatl. Pero ya es un indio que ya fue educado, que habla latín, que escribe en castellano también, y que rescata esta poesía en Náhuatl para hablar de esta aparición ya mestiza, ya evangelizada, ya cristianizada. Fíjate, pensaba yo que ahora que el Papa Francisco va a hacer, porque él hace una misa también que dedica a la Virgen de Guadalupe ahí en el Vaticano, el día 12 de diciembre no será la excepción, ya se ha anunciado allá incluso, ¿debería de incluir alguna lectura de esta narración en Náhuatl? ¿No? ¿Por qué no? No sería una mala idea. Es divino, es divino, porque además esta flor y canto de la poesía Náhuatl está plasmada ahí muy tempranamente. Ahí está, pues muchísimas gracias Isabel, como siempre muy interesante. Gracias.